Siguen estos engendros de personas y yo me sigo poniendo nervioso. Vamos a jugar al Forme la Palabra con los chicos. No sé si son seres humanos, son algo. Y Anita, adelante. Aquí estamos correctamente, dice Eduardo Martín, que vamos a jugar al Forme la Palabra. Pero tenemos a dos personalidades de nuestra música que nos están acompañando para jugar con el señor Eduardo Martín, que esta vez va a jugar porque quiere competir contra ellos y yo no sé lo que puede llegar a suceder. Pero le vamos a dar las muy buenas tardes a Roberto Casanova y Kioto. ¡A vos! Muy buenas tardes, pertenecientes a la parte party van, Eduardo Martín. Es parte. ¿Esto cómo es? ¿Todos contra vos? No, no, no. ¿Todos contra todos? ¿Cómo es esto? No, no, no. Acá la idea es, Roberto, Kioto, les cuento. Ojo lo que decís, que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Yo lo sé, y no sé lo nervioso que me ponés. Vuelvo, dejá que hable ella, Vuelvo, que es mucho más lindo verla hablar de ella que verte. Gracias, Roberto. La idea es que van a ver unas imágenes y ustedes van a tener que formar la palabra. ¿Qué es lo que esas imágenes quieren decir? Cada uno hace un puntaje individual. Ah, perfecto. Van sumando de acuerdo a la palabra correcta que formen, la formando la palabra correctamente. Eduardo es sumamente competitivo, quiere ganar siempre y ojo porque no hace trampa. Yo voy a ganar, lo único que te digo. Yo voy a ganar. A vos te voy a ganar. Yo voy a ganar. Vos paso. Vos pasan todas. Algo importante es, para quien sepa la palabra, tiene que levantar la mano y decir, yo la sé. Y ahí le vamos a dar la posibilidad. ¿Y el pulsador no está? Yo la sé. ¿No alcanzó para el pulsador? No, el tema que estamos... Yo la sé. Yo la sé. Yo la sé. Ya me cambia el dispositivo, ¿te das cuenta? ¿Quieren empezar a jugar? Yo la sé. Lo que vos quieras, corazón. Pará, si no empezó todavía. Lo que vos me digas, yo hago todo lo que quieras. Yo la sé igual. Perfecto, Roberto. Entonces, vamos a empezar a jugar. Vamos, a ver, dale. Vamos a empezar a jugar, Ale. Empezamos a formar la palabra. Vos con la ventaja, porque jamás vimos esto. Ahí tenemos el primero. Formamos la palabra. ¿Qué querés decir? Yo la sé. Yo la sé. No. Yo la sé. Pará, me tenés que dar ventaja porque es la primera vez que juega esto. Yo no sé. Acá es la producción. No me importa. Acá es la producción y me dice que el colo es primero. Pero tiene la posibilidad Kioto en segunda instancia. Eduardo, ¿por qué? La palabra es salmón. Salmón. ¿Entienden por qué? Sí, se habrá entendido. Tú ibas a decir salmón, ¿tabién? Recién entendí. Tú ibas a decir salmón. No, yo iba a decir Madagascar, pero bueno. Ah, bueno, pero capaz que es. Veamos. Estaba cerca igual. Veamos. Lo pijuino. Veamos, no sé. Por el mono. Claro. Me hice acordar la película. Pero la idea es que tienen que ver la imagen y sumarlo. Y el otro me hice acordar a un bar ahí que no te la sacan. No sé a Tabaré Vázquez, me hice acordar. Se iba a hacer un bar ahí que no te la sacan. Ah, la, la. Bueno, pero a ver, ¿será salmón o Madagascar? ¿Qué es Alejandro Laboreo? La palabra de la tarde, la primera. ¡Salmón! ¡Bravo! Salmón, punto para Eduardo Martín. Esto es esto. No, esto. No, no, Violeta. No, por favor. ¿Analura? Tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Está haciendo meditación. Tranquilo, está todo controlado. ¿Les parece ahora que ya la tienen clara, seguimos jugando? Me encanta, me encanta. Ya estamos. A ver, Ale, formamos la segunda palabra de la tarde. ¡Yo la sé! No, no. No, pero levantó la mano. Casanova, me dicen. Casanova, me dicen acá. A ver, Eduardo, tranquilo. No. ¿Qué pasó? Está todo mal con el mudito. A ver, Roberto Casanova, ¿qué dice? ¿Qué forma la palabra? ¿Qué dice para usted? Bueno, para mí dice... Sí. Dios querido. Dale. Dilo, por favor. Ojo. ¿Es una palabra sola? Es una palabra. Ah, entonces no la sé. No sé qué era una frase. Es una palabra, seguro que no. No, no la sé. ¿Qué hacemos producción? Pasamos a... Yo levanté la mano segundo. A ver, ¿qué dice? Sí, quiero que... Para ti, ¿qué es? Es donde está el padre de Messi en este momento. ¿Dónde? O sea, en la capital, ¿no? O sea, está en Canadá, está en Toronto. ¿Qué? Parece que, viste que parece... No sabía nada, Messi, ¿no? No, no sabía nada, pero sí. Yo tampoco sabía nada. Me gusta cómo va llevando toda la historia para decir la palabra. Toronto. Toronto dice, ¿qué otro Roberto Casarosa se desmayó? A ver, Alejandro, ¿será Toronto? ¡Correcto! ¡No! ¡Para vos! ¿Para vos? Para vos, vos y vos. ¡Ay, muy bien! ¡In your face! ¿Para qué querías decir? ¿Para qué dijiste yo la sé, Roberto? Porque pensé que podía hacer frases. ¿Qué frase querías hacer? No importa, Eduardo, no me lo pregunto a Dios y perdona. Pensé que era como la escudería de Fórmula 1, Toro Rosso. ¡Ah, bueno! ¡Está, está! ¡Dejé los participantes, Eduardo! ¡No prejuve! Por lo pronto... Yo estoy con mucha mujer en la general. Eso es lo importante. Que bastante bien, hasta las 3 de la tarde estamos bastante bien. Podríamos estar mucho peor ahora. ¡No, por favor! Roberto, por la hora, no. ¡Bastate fino! 0.1 quieto y 1, Eduardo. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? 42. ¡No! No, no, no. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde acá. No, no. Ahora seguimos formando la palabra, Alejandro, cuando tú digas. Seguimos. A ver. ¡Ah, es fácil, Roberto! ¡Yo la sé! Kioto la sabe. ¿Y, Roberto, qué pasa? Pensá. Yo estoy muy drogado. No, está cansado. No es cansado. En realidad no sé si la sé. Yo tiré... A ver, ¿para ti, Kioto, qué es? Demonio. Eduardo, con esa cara de enojado. ¿Es porque usted cree que es correcto esta palabra? ¿Es verdad? No le gusta perder, Eduardo. Igual demonio no sería con... Yo iba a decir de la cabeza. Hay una... Hay una... Está bien. De la cabeza. Hay una aclaración, Kioto. Es como suena, no como se escribe. Ah, no como se escribe. Así que perfecto. Entonces demonio. Dada la cara de Eduardo, yo creo que está bien. Pero vamos a consultar con quién sabe. Alejandro, ¿es demonio? A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Sabes lo que digo? ¿Por qué? ¿Por qué me vamos a hacer? ¿Viste por qué vamos a hacer yo después? Pero, Eduardo, usted le dio pie. Y bueno, está. Si usted hubiera jugado de callado, capaz que no sucedía esto. No, no salí. Arranca, Roberto. Fair play. Además, Roberto va perdiendo. Quiero mucho más a Jeremy que a Roberto. Dale, va. Ah, bueno. Le voy a mandar un saludo a Elsa y a Lara. ¡Elsa! ¡Elsa Casco! Un beso grande. Yo le voy a mandar un saludo a... ¿Cómo se llama el traba que por ahí le quedó? ¡No! Yo sabía. Seguimos... ¿Cuántas palabras todavía nos quedan? Para ver. Seguimos jugando y todavía quedan formando la palabra. Alejandro, cuando tú digas, a ver si Roberto esta vez tiene posibilidades. Yo, yo, yo. Va, pará. Ya que yo... Ay, se complicó un partido. Yo la sé. Ah, Eduardo. Va, pero pará. Yo la sé. Ah, pará. Esto, acá hay tongo, ¿eh? ¿Por qué? Acá hay tongo. No. Acá la producción está todo arreglado con el... No podés saber eso. ¿Cómo no? Pero eso no lo sabías de antes, vos. Pará. A mí me arroñaste la imagen porque ya había aparecido la imagen hace media hora y yo todavía estaba mandando saludos a mi vieja. Ay, yo la sé. Yo la sé. ¿En serio? Es un huevo igual. No. Es difícil, es difícil. Carpintero. Yo quiero saber qué piensa cada uno. ¿Para ti, Eduardo? Carpintero. ¿Para ti, otro? Sí, sí, está bien. Yo había pensado lo mismo, claro, pero por el pi. Claro. El pi. ¿Será carpintero? A ver, Ale, ¿es carpintero? Bien. El colo tiene todo arreglado. El colo tiene todo arreglado. Ahora sí. ¡Vamos! Para Eduardo, ¿no? ¿Dos dos vamos? ¿Dos dos? Dos dos vamos. Si hace él, yo te quiero decir, si hace él un punto va para mí. Porque es el equipo. Porque sí. Porque somos una banda, somos un equipo. Porque además es la última palabra que vamos a formar en la tarde. Voy a ganar yo. Y porque además yo jamás hice un punto en ningún juego de nada. Vamos por esta. A ver, entonces se juntan y esquivamos con Roberto contra Eduardo. Van empatados. Producción, no los voy a dejar ganar. ¿Están prontos? ¿Formamos la última palabra que define el juego? Dale, dale. Bueno, a ver, Ale, formamos la palabra. Ya, dice. Le tapa los ojos a Eduardo. Se enoja, se enoja. ¿Qué piada? Le quiero decir. Kioto, acordate que se le saca... Yo la sé. Yo la sé. Yo la sé. Querido. Más no puede hacer Roberto, pobre. ¿Qué mierda es eso? Pará, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué puede ser? ¿Qué carajo es esto? Tranquilo, tranquilo. Decime qué carajo es esto para guinarlo. Kioto, si le sacamos dicho, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Panamá es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Panamá. Y acá era amarillo, menorizo. Pero eso no es para. Eso no es para. No es la gama de amarillo. No, pará. Pará, pará. Eso es amarillo. Sí, Alvaro. Esto es amarillo. No, no, no son bolos. Esto es amarillo. ¿Qué colores? Sí, esto es amarillo. Esto es amarillo. El pantone dice que eso es amarillo. O yo soy daltónico o nos recagaron. Nos recagaron este juego. No, 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 nunca más, querido. No, espere, espere. ¿Será Panamá? Mirá, fíjate. A ver, Ale. Sí. A ver, a ver. ¡Vamos! Leo, no venimos nunca más. No venimos más. No, no, salí. Fair play. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a la gente de Partibán. El estabilidad que eres amarillo. Queremos mandar un saludo muy grande a todos los fans de Partibán que están mirando hoy este programa. Claro que sí, claro que sí. A la gente que nos mira por YouTube en The Partibán TV, todas las macacadas que estamos haciendo por todos lados. Los grandes videos que hemos hecho en Juve. A todos los boliches que siguen creyendo en la banda, ¿no? Sí, sí, increíblemente. Estafar por la banda y a todas las fiestas privadas que hacemos hoy. Por ejemplo, tenemos un par de fiestas, así que muchas gracias a todos los que contratan a la de Partibán. Y siguen permitiendo robar la guita, ¿no? Por supuesto. Y seguir viendo esto que es increíble. Muy bien. Yo le diría gracias a ustedes. Siete años y medio. Siete años y medio. Gracias a ustedes porque además dejaron contento del colo. Yo sé que perdieron a propósito para que Eduardo pueda seguir en el programa. Por supuesto. Y lo contento. A ver, gracias. Atrás de esto, atrás de esto que ven, hay grandes artistas. Atrás. Y mejores personas. Atrás. Muy atrás. O sea, acá en el escenario vienen ahora. Vienen ahora después. No, realmente cuesta porque uno los ve de una manera. Después los ve así y no parecen las mismas personas. Es real. No, no, no. Ya, basta, basta. Seguís llamando al 0900.